Muy buenas compañeros, bueno pues mirad, en este vídeo lo que voy a hacer es un sorteo, ¿vale? Voy a hacer un sorteo, pero no voy a hacer un sorteo a nadie se le pasará por la cabeza que yo vaya a sortear esta bonita pareja de timbrados verdes que ya os enseñé en otro vídeo hace unos días y que luego tuve que quitar. Nadie se le pasará por la cabeza que yo estoy sorteando estos dos ejemplares. Lo que voy a sortear, ¿vale? Lo que voy a sortear van a ser pues un par de bolígrafos, ¿vale? Más o menos como este, voy a sortear dos bolígrafos timbrados, ¿vale? Ojo ahí el dato, dos bolígrafos timbrados y hago así con la mano luego, ahí, ahí, ¿vale? Dos bolígrafos timbrados, voy a sortear. Así que, bueno, pues nada, y aprovechaba para enseñaros estos dos pajaritos verdes timbrados que tengo aquí tan chulos, ¿vale? Así es que, bueno, pues si queréis participar en el sorteo de una pareja de bolígrafos que son de la marca timbrados, también, de la variedad timbrados, pues solamente tenéis que, nada, seguir al canal, venga, chicos, seguir al canal, poner un comentario en este vídeo y compartir el vídeo, pues la idea es que, bueno, pues todo lo que dije en el vídeo anterior ese que tuve que quitar, ¿vale? Los que sois seguidores del canal, no me falta que os dé muchas más explicaciones, ¿vale? El motivo de haber quitado el... bueno, por cierto, muchas gracias a todos los que me dijisteis que tenía que quitar el vídeo anterior. Os lo agradezco en el alma, pues yo, la verdad es que lo había oído... Pues vale, ya no. Han mudado ya los pájaros de sobre año y los machos están como toros. La verdad es que lo había oído, como os decía, pero no me había percatado, ya se me había olvidado, porque yo tengo una memoria de pez. Así es que, bueno, pues muchas gracias. Y nada, lo dicho, compañeros, pues espero que al que le toque los bolígrafos, que los disfrute mucho, que sea una persona que esté empezando ahora a escribir, ¿vale? A mí me gustaría que esté empezando a escribir, porque a una persona que tiene muchos bolígrafos y que los tiene de hace años y demás, pues bueno, si le toca, pues bien, pero tampoco me gustaría demasiado. Esto me gustaría que fuese para gente que tuviese una especial ilusión, unos niños o algo así, que le gusta, que, bueno, pues que por esto de los bolígrafos timbrados se aficione a la escritura, ¿vale? Y bueno, aquí lo dejo, que si no voy a acabar metiendo la pata, ¿vale? Venga, compañeros, pues un saludo y... ¡Ah! Por cierto, el sorteo no lo voy a hacer de los dos bolígrafos timbrados, de la pareja de bolígrafos timbrados, no lo voy a hacer este fin de semana. Lo haré el siguiente fin de semana, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y que estéis bien. ¡Chao!